Bueno vamos a ver como nos va Este... Vengo desde ayer Que no puedo jugar Dark Souls Porque No jala la cuenta de Bueno, más bien no jala el servicio de Game for window light Se conecta y simplemente me dice que No puedo jugar online Porque no estoy conectado Que va a empezar en modo offline Pero Oh sorpresa me borró Me borró mi archivo que tenía guardado Con veintitantas horas de juego Tenía guardadas Había jugado veinte horas Entre ayer y antier Y todo lo que había hecho se perdió Me dijo que estaba mal mi archivo salvado Y no quiso hacer nada Y simplemente no quiere, no se puede jugar En línea Porque me dicen Que está mal mi información de la red Pero buscando en los foros vi que Mucha gente tiene ahorita este problema Y en Microsoft no más Les vale madre Así que no he podido jugar Y aparte se comió mis veinte horas de juego No le echo la culpa a Dark Souls Obviamente cien por ciento culpa de los pendejos de Microsoft Veinte horas perdidas Lo único bueno es que Pues ya agarré más experiencia Y ya puedo un poquito más con los enemigos Que están bastante difíciles No. 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 Gracias.